Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita y bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo, no se les olvide suscribirse para que no se pierdan estos videos y no se te olvide darle click a la campanita. Me estuvieron preguntando mucho en mi video pasado sobre cómo eliminar la celulitis y no sé si me di a entender bien de cómo me hacía el masaje linfático y los otros masajes que me doy. Así que en este video les voy a enseñar cómo los hago yo. Así que si están interesados, por favor, sigan viendo. Bueno, pues lo primero que yo hago es agarrar aceite de coco. Les recomiendo que hagan esto después de bañarse porque la piel va a estar mucho más hidratada y calientita. Usando los dedos y luego en esta partecita de la parte de la mano, la muñeca, vamos a masajear la piel. Aplicando poquito de presión, no mucha, tampoco queremos que sea exagerado. Ahora vas a hacer una L así con los dedos y vas a masajear hacia arriba. Siempre va a ser hacia arriba, o sea, de la rodilla hacia la nalga. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, así es como yo los hago. Como se fijan, hay varias técnicas que usan las mujeres, diferentes personas. Puedes hacer masajes con los dedos, con los nudillos. Este, es muy cansado y este, pero es muy, muy efectivo. Este, ahora lo que vamos a hacer es como deslizar hacia arriba, este, usando los dedos con una L hacia arriba. Bueno, así le digo, una L. Acomodar la grasa, chicos, a veces es doloroso, este, pero sí funciona, este, pero si quieren ir a un spa que le haga, a que les hagan estos masajes, claro, que es mucho más a gusto, pero sí son un poquito dolorosos y ya con el tiempo se van, este, mejorando, supongo. El siguiente movimiento que voy a hacer ahora es como pinchar la piel así con esa misma L que les mostré anteriormente. No es mi movimiento favorito porque se ve la celulitis cuando la pinchas de esta manera, pero es muy efectiva. Otro movimiento es hacer como un zig zag, siempre, siempre hacia arriba. También puedes hacer circulitos, este, normalmente yo siempre hago nomás esa L que les mostré hacia arriba, aplicando poquito de presión y con los nudillos también. Como esto es súper cansado, también les recomiendo que compren un masajeador como este que tiene estos puntitos y es mucho más fácil, lo más que así te deja la piel un poquito más roja. De hecho, por ahí ya se está empezando a colorar mi piel, como pueden ver, pero es más fácil. Y normalmente este es el que uso siempre, igual haciéndolo hacia arriba en forma de zig zag o en circulitos, como ven aquí. Esos son como que los movimientos más básicos. Todavía tengo algunos puntitos aquí y allá, este, pero cuando inicié mi dieta y todo este rollo, este, noté cambios enormes. Este, me gustaría enseñarles un clip. Hace cinco años estaba, pues, llena de celulitis y no era tan divertido, pero realmente me ha ayudado bastante a eliminarla poco a poco. Y si toma tiempo, pero en esos tres meses, cuando realmente me enfoqué y me empecé a hacer estos masajes, es cuando realmente empecé a ver cambios muchos más grandes. Y todas somos diferentes, así que por favor, sean muy pacientes. Y tómense fotos antes y después para que estén motivadas. Sean pacientes y tengan muchísima disciplina y busquen esa motivación, porque a veces uno la pierde y no sabe qué hacer. Y es difícil, la verdad, chicas, que las entiendo 100%. Pero bueno, ahora sí, vámonos con el drenaje linfático. Esto es súper, súper fácil. Ahí estoy yo, aquí está mi cepillito. Lo único que vas a hacer es cepillar todo hacia arriba, hacia el corazón. Aquí vamos a empezar con las piernas. Normalmente yo hago esto desnuda antes de bañarme, pero pues no les puedo enseñar esta imagen. Este, así que empiezo siempre por los pies, hacia las rodillas, hacia las piernas, todo hacia arriba. Y siempre subo la pierna aquí al toilet porque es más fácil para mí. Ahora, aquí les estoy mostrando con ropa, obviamente, pero todo es hacia arriba, sí. Incluso el monte de Venus, ahí como pueden ver, en la cintura, normalmente no importa si son cepillados largos o chiquitos. No importa, mientras sean hacia arriba. En el área de las boobies, yo a veces me las levanto porque no quiero que me lastimen el pezón. Normalmente el pezón es un área que no hago porque es muy sensible. Y el área de los brazos, igual, empiezo con la punta de los dedos hacia el corazón. Todo hacia el corazón, como pueden ver, en el pecho también. Después de que ustedes se hacen un drenaje linfático, su piel se va a sentir como picosa, como que algo se está moviendo ahí. No se preocupen, eso es normal. Pero después se siente rico, se te quita después de como unos 3 a 5 minutos. No se cepillen tan fuerte porque no es necesario. Simplemente hagan sus, este, ay, ¿cómo se dice? Sus strokes así, leves. Y si lo pueden hacer esto todos los días, chicos, como ya se los mencioné, háganlo, háganlo porque, oh my gosh, no saben los beneficios que trae hacerse los drenajes linfáticos. Igual, la parte de la espalda, súper importante, hacia el corazón. Aquí le pueden pedir ayuda a alguien que les cepille la espalda porque sí es medio difícil llegar a esa zona. Chicos, eso es todo por los masajes. Ahora, pueden hacer estos masajes todos los días, no les va a afectar. De hecho, les recomiendo que hagan el drenaje linfático todos los días. Se los súper, súper recomiendo. Y por si tienen la duda sobre si hay que exfoliarse la piel, no se exfolien la piel todos los días. Háganlo cada 2 a 3 días. No es necesario exfoliar todos los días. Pero sí, háganse los masajes y el drenaje linfático. No pasa nada. Si tienen alguna otra preguntita o duda, por favor, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Y yo con mucho gusto les respondo. Y bueno, eso es todo por este video. No se te olvide ver estos otros videitos de aquí. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.